Muy buena gente, bienvenidos a un mapa Ahí está ¡Ay! Empezamos siendo así de malo ¡No! Dame Eh, bienvenido a un caché, gente ¡Ah! Vamos a estar en una partida de caché el día de hoy ¡Ah! 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 Guarda eso, 800 pesitos ¡Ah! Bueno, gente Simplemente, ehm... no sé, simplemente ¡Hola! ¡No sé si me gusta mucho! ¡Ah, segundos por nada! ¡Ven! Nunca me voy a multir a la gente, boludo, porque este, sobre todo, chá es el primer y principal, el resto, vamos a ver que Parece que va a ser agolo. Es agolo. No importa. Al menos ganamos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a comprar esto, listo. Vamos a jugar. De la ronda anterior, de la partida anterior que jugué... Inferno. ...Inferno. De la ronda anterior, de la partida anterior que jugué... ...Aprendí que por las malas voy a tener que comprarme... ...Defuse en todas las rondas ahora. La verdad. Voy a dar medio, un segundo, a ver que se cuece. Después me voy para ver rápidamente. Rápidamente. Opa. Opa, chalopa. Todo bien, todo bien. No se puede. Si es el micrófono, no pierdas. Ven. Left. OOOH. Hablas en inglés porque hablan en... ...en portugués y yo no entiendo portugués. Así que hablas en inglés como el idioma... ...universal, por así decirse. Bien. Vamos andando allá. Eso es importante. A ver. Voy a comprar un scout. Vamos a ver que se cuece. Voy a ir a medio otra vez. ¿Puedo rapear ya esto? No, no se puede rapear la granada. Muy bien. Algo nuevo que se aprende. Somos mucho en medio, me parece. autopro Миñana 5 Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Venzas. No doubtes. ¡Uyuta! ¿Me maté? ¡No me lo maté! ¡Right! ¡My right! Me hace falta... ¡No! ¡No! ¡Esto no! ¡Esto! ¡Chucha! ¡Ahora sí! ¡Bala mía! ¡Bala mía! Voy ya porque se ve que no hay mucho de nada. Eso veo por lo menos, creo. ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Ah! ¡Mala mía! ¡Mala mía! ¡Oh! ¡One more! ¡One more! ¡Bone! ¡Bone! ¡No, no, no! ¡Bone! ¡Bone! ¡One more! ¡one more! Left Right Here Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Y me alcanza a perder Uy mi equipo como está No me quejo Tengo 200 pesos Si pierdo esto listo Está diciendo Si es así Si izquierda o derecha Se lo quita No hay ninguno Acá que anda Base Eso base No creo No me lo mata a él Bueno Que se yo No es así No parece que está El ¿Tengo esto? Sí, sí tengo esto. Me prendo dos de esto y listo. Salga, salga. No sé si irme a o irme a medio. Me parece muy ir a medio a ver qué ando. Uy, este se va para medio. Debe ser esta. La misma de hoy. Debe ser esa. Debe ser esa. No mena. ¿Me ha matado? No me ha matado. No mena. Esta nena. Ey. No. ¡Ay! No. ¿A dónde apunte? Me puse nervioso. Bueno. No. Allá. No, no, no. ¿Cómo se llama el auto aquel? ¡Uh! Ahí lo vio. Ahí. ¿Lo viste, amigo? ¡Ahí está! Vuelve a explotar bomba. Vuelve a correr. No, está por ahí. Mira. Bueno. A ver. Vamos a comprar de vuelta una de estas. Esto, 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 esto. Vamos a comprar una de estas porque sí, qué sé yo. Me quedo con 100 mangos, pero bueno. Ah. Tuba. Ahí. Deploying decoy. Deploying flashbang. ¡La bala por dios! Que no se me carga. Tengo nervioso. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Hola chicos! Soy Brasil. ¡Brasil! ¡Brasil! No sé qué es lo que me dice. ¡No sé Brasil! No sé Brasil. Yo de Argentina. ¡Argentina! ¡Argentina! ¿En serio? ¡Sí! ¡Brasil es un buen país! ¡Brasil es un buen país! ¡Brasil es un buen país! ¡No sé! ¡Brasil es un buen país! ¡No sé! ¡Oh! ¡Sí! ¡No sé! ¡Ahhh! ¡Yo con el Sprite de la! ¡No puedo! ¡No puedo! Tengo que disparar por Rafa porque si no se me hace imposible ¿Sabes hablar español? ¿Sabes español? No, no lo sé No lo sé inglés, pero lo hablo aquí Ok, lo entiendo No lo hablo muy bien ¿Si me di cuenta de eso? He 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 Yo tampoco soy el pro acá del inglés, ¿viste? Pero bueno No, 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 no Uy, no me compré Compré un bomba B, B, B Oh, ho, ho, ho Mid, mid Mid One mid Hope in mid Right, right Ah, 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 ah Bent Good job Ah, bomb in mid Deploying flashbang Bomba en medio, dije Throwing wire Ah, ah 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 Oh Eh, behind, behind, behind To your right You left, left Here There No, 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 no Me pongo nervioso Right Left No, no, no Eh, mantener esto oculto Jajaja No sé cómo decir eso en inglés Keep hiding Nice No Oh Left Tomaron la bomba, ¿no? Sí B No, 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 no Oh Left Left There Ahí, ahí, ahí Nice No, 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 no No, no, no No, no, no Chau, chau, chau Esto es esto que le pongo No, no, no Ah, no puedo hablar cuando estoy morido No Por favor, por favor Oh, bien Good job Bueno, qué sé yo Jajaja Me entiende por lo menos el tipo, ¿no? Uy, la cagué No tengo para... Mua, qué sé yo Tendría que haberle perdido Oh Oh No I pick you a weapon B, 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 B Jajaja One in B Hi Oh Oh Holy shit mero Oh Es peo, ehh, bombi, naí, bombi, naí Man, I do not know how to, how to speak i want to speak something my but i know i don't know how come on cover me please nice big dope please man can you speak it can you speak it what i do with the corner thanks speak speak this what i do with the corner i do with the corner it means i love my mother oh i love my mother too don't shoot bent ok entrenando mi ingles ah fuck point in b b b b nice good job jajajaja jajajaja en este video voy a hablar todo el rato en ingles jaja no porque agarré esta arma no importa ya está ya lo agarré que se yo voy a medias no me quería esta plata que se ya pepito duro no, de hecho, ¿sabes qué? me voy a quedar acá ¿esperar? ¿lumo? voy a hacer así no, no puedo hacer así mid, mid ¿por qué? se me cambió de arma no, se me no, justo cambié de arma qué pelotudo que soy por el amor a Dios no, oh, oh ay, Dios mío no left one more oh, no car deploy flashback no, no 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 Oh, él está escondiendo. Él está salvando la opción. O... B, tal vez. Man, ¿puedes decir que yo soy un viejo de mierda? Yo soy un viejo de mierda. Fala, muy... Speak, muy bien. Muy bien. ¿Qué es eso, bro? ¿Qué te digo? 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 You say I love my father and my family. Oh, thank you. Ruseando acá como los dios, eh. Ey, ey, ey Oh, fuck Ah, me confunde Nice, good job Well, I'm going to buy... can I buy a... no, one I'm going to buy this, I'm going to buy this, and this, and that's it Linda Linda, you speak Portuguese now Uh, no Linda, it's mean beautiful in Spanish Linda, it's beautiful in Portuguese No, no, ah, Linda is beautiful in Spanish But it is in Portuguese, true Oh, nice With the formation But here we speak... lindo It's me, it's me, it's me, it's me Bomb has been planted Here we speak lindo Oh, fuck my aim... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Let's go to four Oh, eh... Drop, please Oh, you, drop me an up Hey, you, Portuguese man Drop me an up Thanks Go, go, go Go, go, go Are we... How I can speak... Jiria? What? What? Uh, wait Move it, move it I don't know what the fuck he said The guy... Speak... Emoise Emoise It means... It's we It means what? It means... It's... We I don't understand what he said there, but the truth Speak What? Hey Orbi Hey, hey, hey Uy, le pifé ¿Qué pasa? What? What? Ahhhh Change of equipment Brrrr Finally, man It's just necessary, right? Let's see what's going on What a hell of a laugh We're going to win this fuck Alright, that's... That's the energy I'm going to buy The another man's... Where are they from? Yes Where they are from? Uh... Wait, uh... Ay, I don't know who is Uh, who? The another man's here Playing with us Oh... Winter is coming Be... Maybe... It's clear Oh... I'm gonna die I'm gonna die Without a call I don't know who is going to die ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ahora sí se viene lo bueno. Bueno, no tengo que comprar el puto kit de Fuse, pero que siempre me termino olvidando. ¿Se fue? Oh, no. Mi cousin está diciendo a ti que hablar... Moldoceo. 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 ¿Qué significa qué? Moldoceo. Moldoceo. No sé cómo puedo hablar lo que significa. No sé. Es una palabra brasiliana. Bien. Sé eso. Es nervioso, boludo. No lo había visto. No sé. Moldoceo. Moldoceo. Oh, bien. Uh... ¿Sabes? Uh... Me gusta chupar penes. Say it Come on man Say it Oh Hey Speak Me gusta chupar penes Say it I am portuguese bitch I know what it means Holy shit Holy shit Nice Sky Oh fuck They are Good job Good job friend Good job Good job Man can you say What? O Trio é fodda O Trio é fodda O Trio é fodda O Trio é fodda It's a group O Trio é a group Of my brothers Me Me Please Help me Ahh Oh my up My up PIC 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 NICE Que idioma raro que te... Que por que te grabando? Que idioma raro Man, fala isso Man, fala Salve o bando 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 Isso aí é fio Isso aí é fio Não sei mano Speak Isso aí é fio Isso aí fio Brasil Dê-me o op Por favor Aqui Dê-me 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 Da Soda Unública Distrito Fio Gud Aqui Entra Cancá Resiguzelf Fernando ¡Ah! 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 ¡Me apete! ¡Ay! ¡Me apete! ¿Cuánto voy a todo esto? ¿17? ¿15? Bueno, por lo menos estoy positivo, qué sé yo ¡Ah! ¡Ya ganamos! ¡Uff! ¡15! No me di cuenta que ya ganamos ¡Uff! Me distraje tanto con el brasileño que no me di cuenta con esto ¡Oh, boludo! ¡Dios mío! ¡Vamos a ganar esto! ¡Nice! Voy a... ¡Halliday U! ¡Oh, gracias! ¡Halliday! ¡Ey! ¡Followme! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Look at that ¡Followme! ¡Eta! ¡Followme! Nice man, uh, goodbye man Bye Yeah, I, 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 I say that Bye man Thanks